Bienvenidos a Flash. A mediados de este año, aquí mismo hablábamos de la irrupción de un nuevo tipo formato de audio on demand, parte de la oferta de los contenidos más visibilizados durante la pandemia, el de las audioseries. ¿Lo recuerdan? Ahora, cerrando noviembre 2020, y en esta misma tendencia queremos profundizar en lo del rotundo dominio de los podcasts y el protagonismo que han adquirido en la industria de la comunicación. No son pocos los especialistas que apuntan a que estamos frente a una edad dorada para que el podcast siga creciendo. Y el contexto no deja de ser particular porque coincide con la agresiva entrada de Disney Plus y la durísima competencia de los servicios de streaming. Por eso, en este episodio de Flash, la pregunta que queremos hacerte es la siguiente. ¿Crees que los podcasts y las series sonoras son el futuro de los contenidos del audio? Sí, la llevan. No, es solo un revival nostálgico. Una columna publicada esta semana en el New York Times ordena las claves de esta tendencia y destaca la sensación familiar y de intimidad que ofrecen estos espacios. Y también su capacidad narrativa y cómo hay distintos lenguajes y géneros pueden integrarse sin tener la necesidad de contar con una gran infraestructura detrás. Ahora, tampoco son pocas las plataformas que han apostado por este mercado con recursos más millonarios, siendo el más vistoso el caso a la fecha de Spotify, junto a la adquisición de Anchor, la modalidad más sencilla para publicar archivos de audio. Aparte de que pusieron a disposición de los podcasters todo su catálogo de canciones para ampliar sus posibilidades. Acuérdense de este servidor y entusiasta podcaster que desde hace ya 15 años viene abogando por las ventajas del formato. Arriba el audio. Eso es todo lo que podemos decir. Tenemos nuevo plan a la medida de todos. Solo por este mes, pórtate nuestro nuevo plan de 10 gigas que viene con 400 minutos, más WhatsApp ilimitado, más redes sociales libres por un año en red 4G. ¡Wow! ¡Nadie te da más! La recomendación flash de esta semana es el Podcast Fest Latam 2020, un festival gratuito que celebra el audio en todas sus formas con un foco especialmente puesto en el tema de los podcasts. Es un festival digital de tres días de duración con una serie de contenidos que giran en torno a la ficción, a la entretención, a la sustentabilidad y a la tecnología. Para disfrutar este festival simplemente tienes que entrar a podcastfestlatam.com desde el 2 al 4 de diciembre y elegir entre alguno de los varios contenidos disponibles. Te vas a encontrar ahí con estrenos nacionales e internacionales, paneles de conversación y una serie de invitados que vienen desde el mundo de la creatividad, de las comunicaciones y de la innovación. El músico Pedro Aznar, por ejemplo, o Mario Pergolini, el también argentino creador del CQC y fundador de Vorterix. Ellos son algunos de los participantes a nivel regional de este encuentro que celebra el audio en una auténtica fiesta de contenido que incluye más de 15 estrenos y además propone una muestra de podcasts internacionales que recopilan las mejores producciones de Chile, España, México, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. No te lo pierdas desde el 2 al 4 de diciembre gratis en podcastfestlatam.com. Recomendado por el equipo Flash.